Navidad, Navidad Ya nació el niño Dios Navidad, Navidad Ya llegó el René En Belén Un Potación Nació el Señor Navidad, Navidad Ya nació el niño Dios Navidad Navidad Ya nació el niño Dios Tú, tú, tú Navidad, Navidad Ya llegó el René En Belén Un Potación Nació el Señor 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 Nació el Señor